¡Qué puto tan grande, qué puto tan grande, qué puto tan grande! ¡Uh! 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 Chicos, paraba, 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 paraba ¿La boca de qué? Necesito mostrar esto, chicos ¡La, la, 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 la! ¡Ahora! ¡Mirá! ¡Hola! Yo soy la Barbie Y se está malo, se borracha en el amor ¡Esto que es un gato, chupa, 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 chupa! ¡Es un gatito de la calle! ¡Abierta! ¡No me pon las pijas en la boca, hijos de puta! ¡No! ¡No me metan pijas en la boca! ¡Qué loco la gente! Te enseño de peces y repostería ¡Que sea un montón, trolon, trolon! ¡Ay, porque esto es el paréclotín! ¡Por cola! ¡Ay, por cola! ¡Por cola! ¿Cómo estabas morocha? Bueno, me lo tení recién para este momento ¡Un chupetín! Porque la tenía en la mochina, la mochina me la voy a poner Porque quiero ser rubia La, 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 la... La, 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 la... Y el 80 el gay ¿Esa temera tiene un oso? Esa es la bandera de oso Esa es la bandera de oso No, no, si, en los colores, claro Alemana Alemana No sabe ¿En qué andará tu vikingo? Ay, me está esperando ahora en diciembre para que vaya a Madrid Te puedo dar un chupetín Voy directamente, me voy al sauna, lo veo, le doy unos besos y me vuelvo Directamente, el 4D Sin hablar No, hay que hablar ¿Qué tengo que hablar si no lo veo hace como tres años? ¿Qué tenemos hoy? No me digas qué Chismes Chismes en la negra pop Chismes Los chismes en la negra pop Vamos al primer chisme de la mañana Volvieron ¿Quién es? Volvieron, vos la conociste bien, Elizabeth, a ella Se trata de la señorita, de la señorita Mariela Sánchez Que no te va a decir nada Pero es la novia de Cristian Castro Que la viste en el cumpleaños de Susana Con los perritos tan bonitos Con el perrito que trajo que era igual que su pollerita Todo, todo, todo La pollerita y el perro eran iguales Sí, sí, recordemos que hace un tiempo Bueno, ahora volvieron Ah, volvieron Pero recordemos que hace un tiempo Bueno, estuvieron de novio casi todo el verano Mariela Mariela Esta chica Mariela Que no me sale nunca Me acuerdo de Mariela Mariela Sánchez Que estuvo de novia con Cristian Castro Era un verano Ella maneja un negocio inmobiliario En toda la zona de Villa Carlos Paz Y bueno, en un momento se fueron Estuvieron unos meses de noviazgo Y en un momento discutieron Discutieron La rajó de México Fue a llevarle los perritos Él la rajó Fue a llevarle los perritos a Verónica Castro Estuvieron con Verónica Castro Vieron, hay una foto muy conocida Donde está ella, el perrito Verónica, el perrito Porque ella tenía un perrito igual Perrito todo Un pom pom Un pom pom blanco Lindo, lindo, lindo Que Susana se lo dio Mira, a este perro la verdad que no lo quiero Se lo dio a Barbie Franco Barbie Franco se lo dio a Cristian Castro Viene regotando el perro Ay, hasta que llegó a México Y se quedó Y se hizo ciudadano de México el perro El tema es que, bueno Nada, hubo un conflicto Entre Mariela Sánchez Y en ese momento Cristian Castro Ella contó que tuvimos Una discusión fuerte Al último Porque él vio algo que no era Le revisó el teléfono, parece Ah, y ese de eso Yo no lo pude desastronar Porque dije Si no está viendo esto ¿Por qué me hace tanto escándalo? Era un... Salió Porque en el teléfono En el iPhone Hay un iCloud Donde van Donde te van poniendo fotos viejas Y te las van rememorando Mira Recuerda este hermoso No te lo dice Pero recuerda este hermoso momento Del año 2022 2021 Y justo apareció Entre las fotos Del 2022 Un chongo Que en ese momento Se estaba comiendo Esta chica Mariela Entonces Cristian Castro Que yo... Me estás engañando Me estás engañando Algo que yo hago Algo que... Tú me estás engañando A mí a Cristian Castro Ella dijo... A Cristian Castro No se lo engañan Él te puede engañar Pero vos a él Te pone nervioso Te tira todo a la pileta Claro Eso mismo Y él le dijo Ella le trató de aplicar No, no Enrico Se llama Enrico Este chico No, es amigo mío Es como mi hermano Taca, 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 taca Estoy segura Estoy segura De no haberle manejado Las cuentas bancarias A Cristian Castro Contó ella Le tuvo que devolver Toda la plata Y todos los regalos A Cristian Castro Porque Cristian Castro Se los pidió Perdón Le pidió los regalos Todo, todo Que le devuelva Todos los regalos Que le había hecho A mí me gustaría Que me devuelvan todos los regalos ¿Hiciste mucho? Sí ¿Te gustaría que los devuelvan? En ese momento Por ahí, en caliente Está bien, bueno ¿Y por qué se los pide? Se los pidió Porque vos me engañaste Porque es un forro Porque es un perverso Porque le rompe los huevos Le rompe los huevos Todo eso Pero no está Así, después de este quilombo Después de que pasaron Dos o tres meses Parece que se reencontraron Y están de nuevo juntos Ay, cómo le gusta Al perverso El tira y la floja Ahí están las fotos Y fueron con Verón A la iglesia A una iglesia ¿Por qué? Y ella de negro casi Porque se vistieron monacales Ella está Como que le pidió a la capita Un cura Y dame Ay, dame el detalle Dame el detalle obispo Que me lo pongo a la cintura No, ella no llegó Mira, Verónica Acá esto parece que se levantó De dormir Con ese vestido Me puso un coso Me puso una Estazón La Virgen de Guadalupe La Guadalupe Parece como que Todo parece como que Se van a reconciliar Pusieron esta foto En el Instagram Cristian Castro Y abajo Quiero decirte Que no voy a perderte más Esto fue lo que dijo Cristian Castro Y le devolvió los regalos No, no sé Quiero decirte Que no voy a perderte más Fueron los días Más difíciles Si supieras lo sola Que ha sido mi vida Pero ya Estás acá Uy, qué manejo Tiene este hombre Haremos Historia de amor En tu mirada Y en la mía Dios sabía Lo que hacía Eso es una canción Esto sacó A alguna de las que tiene Esto no la publiqué La termina en versito Si Haremos historia de amor En tu mirada Y en la mía Dios sabía Lo que hacía Divino Un estribillo Tenés acá Cristian La verdad que no sé Primero la echó Le hizo devolverle los regalos Le hizo todo Y ahora De buenas a primeras Están de novios Nuevamente Y bueno Si la felicidad para vos Si ellos son felices Volviendo juntos Bueno En buena hora Besitos a los Castro Y a Verónica Porque la queremos Por favor Carísima ¿Qué es lo carísimo? Carísimo ¿Qué? Catherine Fulop Estuvo hablando Todo carísimo Reveló la exorbitante cifra Que tuvo que pagar Una mermelada O vas a batir No No, no Olvidate No sé si va al supermercado O va a tragar Seguro que sí Este Sabes que no sé No te lo ¿De qué vive Ova? De Ova Tiene negocio Supuestamente Qué sé yo Bueno Fueron una cena Fueron una cena Con Oriana Su hija Paulo Dybal En Miami Confesó esto Mi marido Estuvo sin Caterin Fulop Caterin Bueno El tema Estuvo con el marido Estuvo con Ova Estuvo cinco días Sin dormir Porque recordó Todo esto Él de repente Decía Quiero ir hasta el restaurante En Miami Quiero ir hasta Y Miami Tiene restaurantes Muy caros Pero Paulo La tiene toda Pero Paulo no Pero el que invitó Fue el Ova Directamente Entonces bueno Eso se la pasan En Miami Los Los Sabatini Los Sí Ova y Pero deben La deben mandar Al supermercado A Caterin La Caterin La debe estar Haciendo arepa Todo el día Y debe estar Con la arepa Y el tequeño Y el corococó Y el chico Y el chico Debe estar todo el día Así Entonces bueno Más o menos Ellos calculan Que por persona Deben estar Entre cien y doscientos No me creí con que cocina arepa Arepa y tequeño No me sale otro plato Venezolano Pero a ver Obviamente hay miles Este Bueno Más o menos Entre Por cabeza En uno de estos Restaurantes caros Salen entre cien y doscientos dólares Y depende lo que tomes Y acá cuenta Caterin Fulot Por qué le salió Tanta plata La cena esta Con la hija El yerno Y el marido Encima tuvo que pagar el marido Escuchamos Bueno Quiero ir a tal restaurante En Miami Tal restaurante Es super costoso ¿Sabes? ¿No así es costoso? ¿De cuánto hablamos? Cien Doscientos dólares Por persona Depende también De lo que tomes Cien mil pesos Porque acá viene la anécdota Ellos habían hecho una apuesta Que si ganaban no sé qué El próximo que invitaba era él Y esa noche dice Bueno Mamá Paulo los quiere invitar Quiere salir a comer Cuando estamos entrando Paulo dice ¿Has probado ese champán? Y vos dijiste ¿Lo vas a pagar vos? Carísimo Y yo Tú sabes No Yo no lo he probado Cuando se sienta en la mesa Él dice Por favor Me traen tal champán ¿Vas a tomar no, Katy? Y yo Sí Sí Claro Sí Sí Bueno Yo digo Bueno Para que la pioja Es de Paulo Claro Porque un champán Como que cuesta Mil y pico de dólares La botellita Pedían un plato Dos platos No terminaban de comerse el plato Y estaban viviendo otro plato O sea Sushi Era cosa Cara Yo estaba así como que Bueno Entonces agarra Ya que terminó la botella Digo No, no No quiero más Ya porque dije Por si acaso Porque mi marido Me estaba viendo así como Con rayos Con rayos Que me atravesaban Y me cortaban Y entonces le dice Ahora y pásame la cartera Y ahora y le dice No Paga mi papá No Hija traidora Es el que tiene plata Es tu marido No Es una traición Porque ni nosotros No estamos para pagar Una Aparte No lo toma Yo no me pido un champán Con mi marido Ni queriendo No La cena salió como Dos mil y pico De dólares Y vos te quejabas De la pizza Que la pagaste Diecisiete mil pesos Y después la agarras Bueno Esta fue la anécdota De Katy Que bueno Pagó dos mil dólares La cena completa En ese restaurante Tango Dos mil dólares Dos mil dólares Lo que tenía que haber dicho Si acabo de No No sueguito Lo que pasa Que ahí Manda la dona Como dicen en Italia ¿Cómo manda la dona? Claro Claro Bueno El tema es que pagaron Dos mil dólares Y bueno No se lo olvida Más 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 Esto habla de De Lolita de Lázari Que es Viven al día Viven al día Mi amor Mi amor Por favor Apesadumbrada Y a quien me refiero A nuestra querida Maric Zavalli ¿Por qué? Porque la estafaron ¿Quién? La estafaron Resulta que sus empleados El otro día El viernes pasado Tuvieron que pagar una cuenta Y entre los billetes Que de mil pesos Que pusieron Pusieron los nuevos De diez mil confundidos Entre el fajo de billetes Para pagarle a una persona Pero no los estafaron Se confundieron Se confundieron Pero la estafaron Porque esta persona No se lo devolvió más Vos te llevaste billetes De diez mil Y estaba triste En un momento estaba tan triste Billetes de diez mil Y ella paga mucho Porque todas esas cosas De zapatos Es muy cara Entonces estaba Apesadumbrada No se parecen en nada Los billetes Son de colores distintos Pero puede ser el mismo tamaño El mismo papel No, no Es más chico Más chico La recagaron Entonces sí La recagaron El tema es que Víctima de esto Se la vio apesadumbrada Triste Callada No participativa En el plan Y Ángel Debrito Le preguntó Nena ¿Qué te pasa? Y Marix Avali Aprovechó este momento Sin pañuelo Y sin poder sacar Sus lágrimas Y contó todo esto ¿Qué temas de guita? Sexual Me pasaron cosas Buenas o malas ¿A qué mandamos? Nada Nada Después me quedé un poco caliente Porque ¿Pero estás bien? Sí, sí estoy bien Lo que pasa es que nada Proceso Mi cabeza no para Pero hoy es día De pagar proveedores Y todo ¡Oh! Se pique ayer No, ayer Eso sí que es drama Ayer recibí Nada Vinieron clientes Con billetes nuevos De 10 mil pesos ¿Te metieron mis testruchos? No, no, no Hoy se pagaron Algunos proveedores Y se fueron algunos billetes De 10 mil pesos Como si fuesen de mil pesos Los chicos no se dieron cuenta Al pasar por la máquina Y tuve un poquito ¿Entendés? Un poquito caliente Con los que vienen a cobrar Estamos en rojo Que se han cargo De los billetes Que se llevaron Por mil pesos Que son de 10 mil ¿No devolvieron Lo que se llevaron más? No Los reclamaron Trae la lista El lunes trae la lista De tiembro De proveedores de toda la vida No de toda la vida ¿Pero de media vida? No, de un poco Mirá la oposición Uno van a devolver En compra Entonces tuve que discutir Los proveedores de Yurama Tienen hasta el lunes Para devolver Lo que se llevaron ¿Tenemos a los proveedores? Si no vamos con la lista El lunes Que le llamamos Uno por uno No está bueno Y aparte porque ponen Una situación muy incómoda A los empleados Que se encargó de pagar Mira si los echas a todos Claro No, no Yo hablo Pero hoy hablé demasiado Está linda Marisa Por eso estoy como un poco agotada La cagada pedo Que habrás metido Soy como la mamá pollito No, también es enseñanza Sí A que conozca los billetes Pero, viste Acá se habla siempre De mucho dinero No se está hablando De dos pesos con cincuenta Y no Entonces me da mucha bronca Pero me da mucha bronca De la otra parte Claro Eso fue lo que le pasó a Marisa Ojalá que hoy lunes Aparezcan todas las personas Que le dieron estos billetes Sin querer Y se los devuelvan Por favor No para Y a quien me refiero A la señora Wanda Nara Wanda Nara Que ya se sabe Que va a ser la flamante Es la flamante Conductora de Beikoff Ya tiene su Su plataforma de contenido Para adultos ¿Qué más tiene Wanda? Sigue sacando canciones Sigue sacando canciones La última medio olvidable Pero sigue sacando canciones ¿Qué más? Y debutó En la televisión italiana En el show Se llama La Chiapa La Chiapa Talenti Es decir La Casa Talentos Y comparte con todos Sus seguidores Su participación en el programa Conduce una señora Que se llama Mili Carlucci Mili Carlucci Mili Carlucci Mili Carlucci La encargada O sea El concurso se trata Que van grupos de cantantes Bailarines Magos Y todo tipo de artistas Es un programa De talentos clásicos Como todos Y bueno Y la vemos A Wanda llegar Vamos a ver Esta primera parte Donde logró convertirse También en Italia Es una figura Porque logró convertirse En la ganadora De él Bailando por un sueño Bailando con la distela O algo así De Italia Acá la vemos A Wanda Llegando En equipo de gimnasia En equipo de gimnasia Montadísima de cara Mirá divina Entrando al camarín Morocha Hermosa Donde dice La Chiapa Con un vestido De luces Como diría mi mamá Todo de lentejuelas Plateado Con eso se presentó Vos que tenés tan buen gusto Bárbara ¿Te gusta más Wanda rubia O Wanda morocha? Me gusta de las dos maneras Wanda es Es que es la que Más trolota De rubia Pero me gusta Muy de morocha No me encanta Mirá Wanda divina ¿Qué quiere decir exactamente A Chiapa? La Chiapa La casa de talento La Chiapa La Chiapa Eso es lo que debe de ser El tema Es que hubo un momento También en este programa En la Chiapa De la casa talento Donde se presentó El grupo malevo ¿Los tenemos a los malevos? Claro que los tenemos a los malevos Hay que cogerse un malevo Siempre chicas Por eso Ellos fueron Hicieron Hicieron Explotaron en la televisión Estadounidense Con un show de Malambo Y te presentaron también En Italia Y se presentó En el programa este De la Rai Donde estaba la Mille Banucci Esta la cosa La conductora Y Wanda no tuvo Mejor idea Que meterse entre El grupo de los malevos Y agarrar las boleadoras Como tiene que ser Wanda La vemos La amo Mi viene spontaneo Ma per esempio Tu saresti in grado Di fare poi la frusta Cosí come hanno fatto loro Yo pienso que sí Quanto Proviamo Assoluta Chi proviamo Chi ha una frusta Damme una frusta Chi proviamo Mamma mia Que peligro Atenzione Uuuuuh y el programa de la que lleva divina guanda naras y su presentación y de wanda siempre se habla agarró la boleadora tenía los malevos no sé si se comió un malevo pero la verdad los tenía atrás que son unos chongones del folclore brutales pero nacieron para ser cogido la mamá hola hola esto es todo lo que les he traído hoy de chismes y tengo un tema de él de cristian castro no podrás te gusta no podrás lo traemos a cristian castro y cantando podrás tal vez te olvides de mí tal vez me olvide de ti pero esta vez aprendí que no se debe mentir de una promesa viví hoy ya no puedo seguir